Vuelve el cambio, Venezuela va a ganar, vuelve el cambio, por futuro y por progreso, vuelve el cambio. Yo quiero ver mi tierra llena de progreso, con manos llenas de esperanza y voluntad, volver a ver mi corazón de tres colores y un cafecito con sabor a libertad. Con la confianza que vendrán tiempos mejores, que no se esconde el sol de un nuevo despertar, y cada estrella que tiene nuestra bandera, sirva de aliento para luchar por libertad. Vuelve el cambio, por una Venezuela pujante, por nuestros niños, vuelve el cambio, por un país de paz, vuelve el cambio, porque no existan más presos políticos, vuelve el cambio, para darle un parado a la represión, vuelve el cambio, por la juventud heroica, vuelve el cambio, por un derrocio bonito, trabajando más que hablando. Vuelve el cambio, por un derrocio bonito, vuelve el cambio.